Sí, hemos logrado avance en cuanto a lo que es la tenencia del terreno. Se logró en condición de préstamo de uso. En ese terreno también está funcionando la planta de compostaje, entonces va a ser una actividad conjunta en donde la huerta también se va a surtir de ese fertilizante que va a ser el compost. Y bueno, se han realizado reuniones informativas y de capacitación con el grupo de mujeres que van a trabajar aquí en la huerta. Se empezó a trabajar fuertemente con Pro Huerta de aquí, de Marcos Juárez. También hemos logrado el asesoramiento de una profesional de la Facultad de Zavalla de la Cátedra de Horticultura que nos asesora en cuanto a lo que es la planificación y todo el manejo previo al inicio de los cultivos en la huerta. Hemos conseguido también herramientas como un tractor, tarados, un roto cultivador que son herramientas que permiten trabajar el suelo sin mayor esfuerzo, entonces nos da capacidad de trabajo y algunos otros elementos. También eso gracias a la gente de Fundeco que nos hemos contactado con ellos y hemos empezado a trabajar en conjunto también. Y eso es un poco las novedades que tenemos. Pretendemos que aproximadamente en el iniciado marzo podamos tener ya implantado las hortalizas de estación fundamentalmente de hoja. Y bueno, también más adelante se pretende anexar lo que es la actividad de vivero para la producción de plantines, aromáticas, tal vez algunos forestales. Y otra cosa es que ese compo que se genere en la planta también poder canalizarlo para la venta dentro de lo que es la actividad de vivero. Esa es la novedad que tenemos en cuanto a los avances de la huerta vivero municipal. Te comentaba lo de hacerlo orgánico porque realmente hoy importa muchísimo el no uso de agroquímicos, el no uso de pesticidas, es decir, ¿están trabajando también en ese sentido? Sí, sí, sin duda. Eso siempre fue uno de los objetivos principales que tuvimos en esta huerta. Debemos generar los alimentos sin el uso de los insumos químicos. ¿Cuánta gente está en este momento involucrada en el sistema? Y aproximadamente son 12 jefas de familia que van a ir a trabajar a la huerta y serán unas 20 personas. Y bueno, ahí siempre va rotando personal de la municipalidad que va dando una mano en la tarea que haya que hacerlo. O sea, por ahí un número fijo es un poco difícil, pero son muchas personas las que están colaborando y que están trabajando de una manera u otra para que esto se lleve adelante. Por supuesto que el destino final es el sustento propio de la gente, pero también vendernos, decías en aquel momento, lo producido. Sí, sin duda. La actividad de la huerta vivero tiene como uno de sus objetivos principales poder generar un ingreso extra para las personas que trabajen allí. Entonces, bueno, para eso se está armando toda la actividad.